Música Se ha roto entre los dos La alegría de sueños de amar Nos queda la ilusión Y es posible volver a empezar Nadie puede inventar el amor No me guardes rencor Despedirse es tan cruel Que te quede de mí la ternura Manantial, cascabel, agua triste del amor Ángel de una lluvia perdida Mudándome Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me vences que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más En la plateada esfera del reloj Las horas que agonizan se niegan a pasar Un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con furlón Mira, ¿por qué vas a venir? Desde tan lejos Hoy he vuelto a mirarme en el espejo Y como me verán Me preguntaba A los ojos de ese amor Que yo esperaba Porque vas a venir Música 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 Lo mismo que el café Como rezo lana debajo de la tierra Y cuando el amor renace Vuelve a cantar en la mitad Vuelve la fe perdida Todo tiene sentido otra vez Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo de la tierra Andaré, ando mío Las esquinas que perdí Junto a tu tristeza De vientos en soledad Tú lo ves Es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy salvando No me sigas Ni me llaves Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Ni me llores Ni me llores Ni me llores No me llores Ni me llores Ni me llores ¡Qué hermosa Nuestra vida hma- De un largo viaje es distinto el color y otro el paisaje Todo tiene otra luz, tiene otro mordo ¿Por qué vas a llegar después de todo? ¿Por qué vas a venir a mi casa vieja? Ven a una, una flor y en cada reja ¿Por qué vas a llegar? Es que te espero Porque vos me querés y yo te quiero Que el amor, que el olvido, que el vértigo final De un recorre sin por qué Y así con tu impiedad Me di morir de pie Me di tu pareja Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo vi y te ofrecí En el último café ¡Bravo! 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 Gracias.